Buenos días y gracias. Quiero animar a que reconocer las pymes como la base de la industria europea se convierta en más que palabras. Abogo por un marco fiscal que no perjudica a estas empresas frente a las grandes compañías y los grandes tienen ventajas fiscales. Estiran además los plazos de pago a sus proveedores perjudicando la liquidez y la capacidad financiera que tienen las pymes. Necesitamos además una línea específica de financiación descentralizada y que esté próxima a emprendedores y al territorio en el que operan estas empresas. También propicia la conexión de este tejido con el educativo para modelar mejor la oferta de la formación profesional a los perfiles que necesitan las empresas. Necesitamos también mejorar la dimensión generando ecosistemas de cooperación en el mismo sector y apoyando la digitalización. El emprendimiento social necesita también un marco homogéneo en Europa porque fija mejor el empleo en el territorio y fomenta la responsabilidad social de las compañías y en esa misma línea espero una política europea en favor de la empresa inclusiva que es la mejor forma de mejorar las relaciones laborales y por supuesto costes homogéneos en servicios críticos como el de la energía en la línea sostenible del Green Deal. ¡Gracias!